Yo no sé qué ha sido el paradero de Antón, ni de él, ni de él. Yo te puedo contar lo que vi en una situación en la que la verdad miraba bastante poco. Bueno, como expliqué, estaban tirando, yo me alejo de la carretera con Claire, Jim más o menos que nos sigue y Antón intuyo que va, según me cuenta, según hablaba luego con Jim, yo intuyo que Antón va corriendo por la carretera e intentar enganchar algún transporte de los que huían. Yo pido cobertura con Claire, Jim también, y escucho que Jim grita, Antón, ¿estás bien? Antón grita, no. Bueno, están disparando sobre nosotros, están descargando mucho. O sea, somos el blanco. Y nada, luego viene la mano de hostias y cuando me están subiendo al furgón yo veo a Antón que está pálido y que está con las tripas fuera. Y no tengo nada más que decir. No sé qué ha sido de él, nos suena a los tres. No tengo ni idea. Los gadafos tienen esa zona. No han dado información de él. Yo tampoco sé. Yo lo que hablaba con estos, lo que hablábamos el otro día era que, o lo que pensábamos era que ni siquiera los militares habían dado la información de que se lo habían. No sé. Pues estar con mi familia, estar con los amigos. Pues no sé, supongo que lo que harías tú también. y disfrutar un poco de descansar, tratar de, no sé, tratar de, no sé, de hacer vida normal, ¿no? Esto sigue para adelante y a currar si se puede, que es lo que hay. No sé, me apetece tomar unas cervezas con los colegas de aquí, la verdad. Y tampoco llevo una buena paliza estos días y si puedo me quedaré, me imagino. No sé, vosotros qué queréis hacer. Lo que tú quieras. Gracias. 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 Gracias.